Primero de todo, el primer trámite comienza en el centro de emisión de licencia, que está ubicado en Rebollo y Líbano. Primero de todo, tiene que ir de ahí, ¿para qué? Para que le hagan el control psicofísico, para ver si está en condiciones, digamos, de poder obtener una licencia. Los requisitos tienen que saber leer y escribir, tiene que ser una persona mayor de 18 años, en el caso que sea menor, tiene que ir con permiso de los padres. Con 16 años ya pueden obtener la categoría de moto, y con 17, con permiso de los padres, ya pueden obtener la categoría de auto. Después de eso, nosotros tenemos una charla instructiva, que se le da, que dura 3 horas. Terminada la charla, se le toma un examen teórico, que es con multiple choice, y luego de eso, si aprueba el teórico, ya está habilitado a rendir el práctico, digamos. En caso de los autos, ¿cómo vendría a ser el examen práctico? El examen práctico, tenemos varias partes que lo llamamos nosotros, la parte eliminatoria, digamos, que son los criterios que contamos como conducción, digamos. Primero de todo, la parte de detección de fallas. Siempre teníamos el problema de que, por ejemplo, los vehículos no sabían qué condiciones estaban, si tenían matafuegos, baliza. Entonces, primero se le pide toda la documentación correspondiente del vehículo para saber si está en condiciones, antes de hacer la prueba. Una vez que se verifica esto, se ve que la persona tenga un mínimo conocimiento de mecánica, o sea, control de fluidos, de lo que es la parte de detección de fallas, ¿no es cierto? Que sepa dónde está el agua, cómo medir el agua, controlar los niveles, el tema del aceite, el líquido de freno, el líquido hidráulico. Una vez que el auto esté en condiciones, se arranca con la prueba práctica. La prueba práctica, primero de todo, el conductor tiene que estar consciente de que él es el único responsable de todo lo que pueda pasar en el vehículo. Por ende, él es la persona responsable de que todos los ocupantes se den cinturón. El instructor, evaluador, digamos, en ese caso, puede no colocarse el cinturón de seguridad y es la persona, el conductor, el que tiene que invitar a esta persona que se coloque el cinturón, ¿no es cierto? Se toman criterios así. Ese es un criterio eliminatorio. Después el tema de respetar los peatones, digamos, la prioridad de paso. El tema de señalizar las maniobras. Siempre explicamos de que los vehículos tienen puntos ciegos, entonces la importancia es siempre señalizar la maniobra. A veces vemos de que no hay nadie, que no hay nadie atrás por los retrovisores, pero los vehículos cuentan con puntos ciegos, entonces siempre tengo que señalizar la maniobra. Siempre se habla de un término que es el RCM, retrovisor, señalización y maniobra, y que siempre la maniobra tiene que ser señalizada 30 metros antes. ¿Para qué? Para que la persona que viene, en el caso de que no lo veas por un punto ciego, digamos, esa pueda tener la posibilidad de avisarte, digamos, de que está ahí. Entonces es muy importante el tema de la señalización. Otro punto eliminatorio, el tema de las señalizaciones, que respeten los carteles. Y después otra parte también que tenemos es la parte de estacionamiento. Por ahí hay un tabú que siempre se repite, digamos, de que no tenés que hacerlo en tres maniobras, en dos maniobras. No es tan así. Lo que sí por ahí tomamos en cuenta de que se saque el vehículo lo más rápido posible de la calzada. O sea, que frenes, pongas baliza, saques el vehículo, y entre medio de los dos autos, digamos, podés tener como que una partecita, digamos, de permiso, como para hacer más maniobras, digamos, cuatro o cinco maniobras. Lo importante es siempre que la persona saque lo más rápido posible el vehículo de la calzada. Hasta cuatro o cinco maniobras es tolerable, digamos. Esto es con los autos particularmente. ¿Qué pasa con las motos? Bueno, las motos, aparte de la parte de ciudad, digamos, de control de documentación, que se le controla las luces, que esté todo en condiciones antes de rendir el examen, tenemos la parte de slalom de equilibrio. ¿Por qué? Porque es un lugar donde hacemos a baja velocidad para ver si el motociclista, el futuro conductor, digamos, tiene la capacidad de llevar el vehículo. Una vez que se verifica esto, se hace la parte de circuito de ciudad, que el criterio es básicamente el mismo que el del auto, digamos. Que tenga el casco abrochado, que señalice las maniobras, que respete el peatón, las prioridades de paso, los carteles. Y después, por último, tenemos una parte donde se le toma velocidad y frenado, donde tenemos 100 metros, donde 70 metros es velocidad y en 30 metros tiene que realizar el frenado programado. Que siempre se le explica que es un 70% el freno delantero y un 30% el freno trasero. En cuanto a la seguridad en las motos, ¿qué pasa con los cascos? ¿Se les pide los cascos que sean exclusivamente homologados o no valen la ley eso? No, los cascos homologados no estamos exigiendo. Estamos exigiendo, sí, que el casco esté en condiciones, que tenga el sistema de sujeción intacto, que esté completo y que tenga una visera. En el caso que no tenga visera, la ley me pide que sea acompañado de unos anteojos de seguridad, digamos, algo que cura los ojos por el eventual golpe de algún insecto, alguna piedra o algo. El examen, tanto para autos como para motos, ¿cuánto tiempo de duración tiene? El examen dura más o menos 15, entre 15 y 20 minutos, más o menos, lo que es la parte práctica. Luego, que la persona prueba toda la parte práctica se le toma en forma oral las señales, las señales de tránsito, digamos, tiene que conocer todas las señales porque hay mucha gente, por ejemplo, que te dice, sí, pero esta señal nunca la vi acá. Pero el tema es que tiene una licencia nacional, te habilita a circular por todo el país y te puede encontrar con esas señales en cualquier lugar. ¿Cuánta gente más o menos viene en una semana a tramitar la licencia? En una semana tenemos aproximadamente entre 75 y 80 prácticos promedio de todas las semanas ahora en lo que es vacaciones, digamos, que aumentó mucho la demanda, la gente aprovecha por ahí que tiene libre y viene a rendir los prácticos. ¿En porcentaje cuánta esta gente aprueba? Entre un 80 y 90% es aprobado, sí. Por ahí muchas personas desaprueban el teórico porque por ahí no entienden la pregunta, por ahí no interpretan, digamos. En ese caso, por ejemplo, se le da una segunda oportunidad que rinda el teórico y en el caso por ahí que cometa errores, los mismos errores se le toman en forma oral. ¿Puede ser por nervios también? Puede ser también por nervios, siempre está el nervio, digamos, de que está siendo evaluado, sí, también. ¿Se les deja algún espacio para practicar antes del examen? Si no hay mucha gente, si no hay mucha gente se le permite, digamos, practicar. Siempre se da prioridad a la gente que viene a rendir, pero en el caso que no haya mucha gente se le puede habilitar el lugar como para que practique un ratito, digamos, que se saquen los nervios, se tranquilice, digamos. ¿Los menores de edad se acercan muchos a tramitar las licencias en compañía de sus padres? Sí, ahora en estas vacaciones, digamos, tuvimos mucha concurrencia de personas menores, se ve que aprovechan las vacaciones justamente no están en el colegio ni nadie, aprovechan para venir a rendir los prácticos. Entre el 60% más o menos de lo que viene a rendir son personas, digamos, primarios, menores, digamos. Menores de edad la mayoría. Entonces, ¿los autos a partir de qué edad pueden tramitar la licencia y las motos a partir de qué edad? La categoría A para moto, digamos, la pueden hacer a partir de los 16 años. Categoría A1 que te habilita circular con unas 50 centímetros cúbicos. A partir de los 17 ya podés circular con hasta 150 centímetros cúbicos con permiso de los padres siempre porque son menores. Con 17 años, con permiso de los padres ya podés sacar la categoría B1 que es la categoría de auto, digamos. Autos sin acoplado, digamos, o sea, sin trailer.